Sabemos que tienen muchas preguntas y dudas con respecto al programa de Startup Visa y es por lo mismo que estamos haciendo estos vídeos informativos para que se enteren más del proceso y cómo llegar a Canadá con tu startup. Mi nombre es Juan Pablo Carstens, trabajo en la TAM Startups y estamos comenzando esta serie de vídeos informativos para que tengan más conocimiento de lo que es el Startup Visa Program para traer tu startup tecnológica a Canadá.